Yo perdí el corazón Una tarde lejiana Una tarde de aquellas Cuando el amor nos llama Y es que aún te recuerdo Que en mis noches de sueño Dormida entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque comencé a sentir Cosas que hoy ya no siento Y porque me regalaste Poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento El haberte querido ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti El culpable soy yo Por tener corazón Y regalarte mi alma Y perder la razón Amargo 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 Gracias por ver el video